Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a este salón de la provincia donde nos hemos reunido por iniciativa de la senadora nacional, doctora Marina Río Frío para otorgar la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento Máximo Galardón que otorga el Honorable Senado de la Nación a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctora Elena Hayton de Nolasco en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso con la problemática de las mujeres en la sostenida búsqueda por alcanzar la equidad y el acceso a la justicia Queremos poner en su conocimiento que la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento se otorga a personas o entidades del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico en reconocimiento a su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes de las instituciones y de sus comunidades Preside este encuentro la senadora nacional, doctora Marina Río Frío y la acompaña en el estrado nuestra homenajeada Queremos agradecer muy especialmente que nos acompañen en esta ceremonia el doctor Damián Fontos, secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el doctor José María Iragaragay, secretario de la Corte Suprema de Justicia la doctora Liliana Ubrecht de Beger, jueza camarista civil de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil la doctora Mónica Cito, secretaria de la Secretaría Judicial número 2 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los jueces y juezas representantes de fueros federales y nacionales en lo criminal y correccional, en lo penal económico, en lo comercial, en lo civil y del trabajo la doctora María Claudia Caputi, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal el doctor Marcelo Julio Navarro, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la doctora Alicia Gagliardi, la jueza María Elsa Usal el doctor Fernando Ramírez, juez oral número 9 la doctora Patricia Barbieri la doctora María Dora González, jueza nacional del Juzgado Laboral número 71 la doctora Lili Fla, jueza del Juzgado Civil número 90 la doctora Ana María Brilla de Serrat, jueza de la Cámara Civil la doctora María Virginia Barreiro, secretaria general de la Cámara de Casación Penal también agradecemos muy especialmente la presencia de los señores senadores y destacamos la senadora nacional Norma Durango la senadora nacional Teresita Luna la senadora nacional Sandra Jiménez el senador nacional Alfredo Martínez y la senadora nacional Beatriz Mirkin también nos acompañan las senadoras mandato cumplido Elena Corregido y Silvia Yusti agradecemos también, nos acompañan en esta ceremonia la doctora Vilma Castillo, auditora general de la Nación la doctora Flavia Pelico, jefa de gabinete de la Auditoría General de la Nación la doctora Perla Prigochin, coordinadora de la Comisión Nacional de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género Ministerio de Justicia y Derechos Humanos queremos comentar que adhieren a este encuentro mediante diversas misivas enviadas a la señora senadora en primer lugar la vicepresidenta de la República y presidenta del honorable Senado Argentino la licenciada Gabriela Michetti quien en una misiva saluda a la señora senadora y hace llegar su reconocimiento a la doctora Elena Hayton de Nolasco por tan merecida distinción también nos hace llegar su adición el señor Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos quien desea hacer llegar por intermedio de esta misiva su saludo a la señora senadora y a la doctora Elena Hayton de Nolasco sus felicitaciones por tan importante reconocimiento la consejera de la Magistratura de la Nación doctora Adriana Donato hace llegar su adición también a esta entrega de la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el quincuagésimo aniversario como abogada diplomada oportunidad en que se destaca su fuerte compromiso con la temática de género como así también su extensa trayectoria también adhiere a este encuentro mediante una misiva la señora Aleandra Scafatti presidenta de la Fundación Eco Mujeres también compartimos con ustedes que han hecho llegar su adición diversas personalidades que seguiremos compartiendo los invito a que nos pongamos de pie para que entonemos hermanados las estrofas del himno nacional argentino a que nos pongamos de pie ¡Gracias! 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 Queremos destacar también que nos acompaña el doctor Alejandro Zlocar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Agradecemos, nos acompañan autoridades de las honorables cámaras de senadores y diputados, legisladores nacionales, provinciales y municipales, miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organizaciones de defensa de los derechos humanos y profesionales del derecho, familiares de nuestra homenajeada, invitados especiales, señoras y señores. Agradecemos también las adiciones a esta mención de honor del diputado José Luis Gioja, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, y la doctora Alicia Tate, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. La doctora Elena Hayton de Nolasco es abogada, procuradora, escribana, diploma de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde junio del año 2004, siendo en la actualidad viceministra de la misma. Ha ejercido los cargos de defensora oficial de incapaces y ausentes ante la Cámara Nacional de Apelaciones y juzgados nacionales de primera instancia especial, en lo civil y comercial. Jueza nacional de primera instancia especial, en lo civil y comercial de la Nación. Jueza nacional de primera instancia, en lo civil. Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo civil, de la Capital Federal. También se ha desempeñado como profesora titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Consejera académica y representante de profesores titulares de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Miembro de la Comisión Asesora para la Organización de la Escuela Judicial Argentina, Corte Suprema de Justicia Resolución 276-91 Adonorem. Miembro de la Asociación Internacional de Mujeres y miembro de comisiones creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la mediación. Entre sus obras publicadas figuran Código Civil y normas complementarias, análisis doctrinario y jurisprudencial, hipoteca, la especialidad en cuanto al crédito, la relación médico-paciente, el consentimiento informado, resolución alternativa de disputas y sistema penal. Los jueces y la reforma judicial, iniciativas judiciales para coadyuvar a la reforma judicial argentina. Justicia en cambio, sociedad civil, abogados y jueces, un nuevo proyecto para la administración de justicia. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado. Asimismo, publicó alrededor de 150 trabajos de investigación y actualización. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido, se encuentran Mary Parker Follett Award de la Sociedad de Profesionales de Resolución de Disputas 1991. Premio en Resolución de Conflictos, Premio Asociación Interdisciplinaria de Mediación, Cuarta Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación Buenos Aires 2003. Premio Producción Científica y Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires 1993 y 95. Distinción del Ministerio de Justicia por la participación en el proyecto piloto de mediación entre agosto de 1993 y diciembre del 95. Y reconocimiento del gobierno de la provincia de Corrientes por la labor en la formación de los primeros mediadores de la provincia en 1996. Similares distinciones del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Para darles la bienvenida, hará uso de la palabra la senadora nacional, doctora Marina Río Frío. Señora senadora. Buenos días a todos y a todas. La verdad, un honor tremendo contar con este maravilloso público que obviamente coincide y después de haber escuchado ese currículum extraordinario de la doctora, casi que la presentación carece de sentido, ¿no? Bueno, está claro por qué merece la doctora Elena Highton de Nolasco este premio. De todas maneras, debo contarles que este premio al mérito a las personas de la cultura, de la acción Domingo Faustino Sarmiento, lo consideramos el premio más importante que da este Senado de la Nación, que nos lo permite distinguir a ciudadanos extraordinarios. Nuestra distinguida en el día de hoy es portadora, por supuesto, de valores que la ponen en un lugar de ejemplo para los actuales ciudadanos, pero fundamentalmente a los futuros ciudadanos de este país. A 50 años de su graduación, la distinción al mérito es para la doctora Elena Highton de Nolasco, jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y actual vicepresidenta. Considero que la mirada de la mujer en la justicia es imprescindible y la importancia de que esa mirada sea de una mujer como Elena Highton de Nolasco mucho más. En Argentina, la creación de las oficinas de la mujer y de violencia doméstica, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el resto del país y las políticas de género impulsadas desde estos espacios, son algunos ejemplos claros del gran avance en materia judicial. Pone en valor desde su incorporación la sensibilidad y la percepción de la problemática de las mujeres. Hacen, evidentemente, mujeres como Eda que la sociedad se vea más justa. Eda dice que ha intentado dar a cada uno lo suyo, teniendo en cuenta la equidad e intentando solucionar los conflictos de la mejor forma posible para la sociedad. Quiero señalar, la calidad de la democracia sin duda se ve fortalecida en la integración de los tres poderes del Estado cuando representan a la diversidad que la sociedad tiene. La presencia de las mujeres en los órganos del Estado no es una expresión de deseo, en realidad constituye un compromiso asumido por el Estado argentino en nuestra Constitución. En el año 91, cuando se aprobó la ley de cupo en los discursos, en el Congreso se debatía si realmente era necesario imponer esta cuota. Con los años vemos con claridad lo importante que fue. Si bien fue cuestionada y fue hasta catalogada de discriminatoria esta ley, con una mirada hacia el pasado, vemos que desde que se instalaron las mujeres en las cámaras y desde que se instalaron las mujeres en la corte, la mirada sobre las problemáticas de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de todas las minorías, ha cambiado sustancialmente. Leyes como la ley de protección del niño, la niña y el adolescente, la ley que previene y sanciona la trata de personas, la ley que busca erradicar la violencia contra las mujeres, leyes que defienden los derechos humanos y que benefician a las minorías, la motorizaron en su mayoría las mujeres. Ayer mismo, este Senado ha dado media sanción por unanimidad a la declaración de emergencia pública sobre el tema violencia de género. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que hoy acceden a cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial Argentino. La incorporación de mujeres en puestos de máxima jerarquía judicial permite que la institución sea percibida como justa y representativa, y contribuye a desafiar el estereotipo social de que esos puestos solo pueden ser ocupados por varones. Es evidente que la integración de las mujeres juezas al mundo del derecho ha introducido importantísimos cambios. El lugar de las mujeres en cargos públicos es importante también desde lo simbólico, ya que permite derribar prejuicios que impiden el empoderamiento de las mujeres. El trabajo y el compromiso de la doctora Elena Highton como autoridad del más alto tribunal del país y las políticas de género impulsadas por ellas son un claro ejemplo. Elena Highton se destacó siempre. Es una pionera. Es la primera persona que escribió sobre la cuestión de la propiedad indígena después de la reforma del 94. Fue la primera en instaurar los métodos alternativos de resolución de disputas en nuestro país. Es una líder judicial. Ella asume que cada etapa es un reto y que su rol de ministra de la corte la relaciona con todos los ciudadanos. Ha instalado en la justicia una política contra la violencia doméstica que colabora con el ciudadano y los jueces. Elena Highton insiste en que es importante pedir ayuda y acudir a las oficinas, ya sea de la corte o todas las demás, no ocultar este problema. Reconoce a la violencia doméstica como un problema de salud pública. Desde que Elena Highton está en la corte, se le da trato preferencial a los casos donde hay menores involucrados. Y en respuesta a unos dichos que seguramente sobre todo los funcionarios del Poder Judicial deben estar enterados de un recién inaugurado jurado miembro de la corte de una importante provincia argentina que ha tenido expresiones realmente retrógradas con respecto a las mujeres en el Poder Judicial. En respuesta a ello les digo que Elena Highton de Lorasco también es madre y es abuela y es vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia. Simplemente esto, agradecer, creo que está absolutamente de más decir otra palabra. Queremos escuchar, por supuesto, a la doctora Highton de Lorasco. Bueno, no puedo más que agradecer esta mención, este reconocimiento por la tarea. Esto es porque yo adscribo a todo el grupo de jueces, de alguna manera es cierto, lideramos con varios de los que están acá, los jueces que pretenden que no somos máquinas de hacer sentencias. No somos máquinas de hacer sentencias para estar siempre escribiendo, escribiendo, escribiendo. Somos jueces que tratamos de dar acceso a justicia. El menú de opciones que se puede dar desde los tribunales es mucho más amplio que escribir la sentencia. O sea, hay uno que es la vía judicial, la vía de llegar al juicio, a la sentencia, ¿no es cierto?, las audiencias, etcétera, revivir todas las dificultades. Y hay otras vías. Una, la resolución alternativa de disputas que en todo el país, todas las cortes del país están participando. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en su página el mapa de acceso a justicia donde cada ciudadano, cada abogado puede ver qué es lo que tiene cerca para acceder a justicia y además cada provincia va tomando lo que le gusta, lo que le parece más fácil de otra, lo que le parece mejor, más accesible para sí misma, intercambian, intercambian a veces personas que van de una provincia a otra a colaborar, a ayudar. Todo esto lo estamos haciendo desde hace tiempo. Esto en materia de resolución alternativa de disputas. Y bueno, obviamente en esta situación uno no puede dejar de pensar si quiere dar acceso a justicia en todas las personas vulnerables. Y dado el particular tema del que tratamos hoy, el tema del género está absolutamente incluido en esta política. No puede haber una política de Estado, de un poder judicial que no incluya, entre otras vulnerabilidades y entre otras dificultades, la materia de género. de ahí que nosotros, bueno, acá hay algunas varias personas con las que hemos trabajado. Una es mi gran amiga Gladys Álvarez, que está entre los invitados especiales. Y bueno, los demás hay tanta gente de la catra, de lo que llamamos el grupo de los miércoles, de la vocalía, de la corte. Realmente me están acompañando, aparte de los senadores o senadoras, diputados, etcétera, todos los amigos. Realmente estoy muy contenta con esto. Esta política en realidad hace que todos participemos mucho más, mucho más. Y esto es lo que estamos haciendo, dando mucho más justicia, mucho más acceso a justicia. Esta es nuestra misión en la vida y así vamos a estar para siempre. Muchas gracias. Destacamos también, nos acompaña la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, la doctora Mirta de Tricio, de la Asociación de Mujeres Jueces, la doctora Patov y el doctor Diego Amarate. Ahora sí, señoras y señores, el decreto 640 del año 2004 instaura, en el ámbito del Senado de la Nación, la entrega de la distinción senador Domingo Faustino Sarmiento a personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Impulsado por la moción de la senadora nacional, doctora Marina Río Frío, se hace entrega de la máxima distinción que otorga a esta casa, la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Hayton de Nolasco, en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso con las problemáticas de las mujeres en la sostenida búsqueda por alcanzar la equidad y el acceso a la justicia. Mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, en este histórico salón de las provincias, a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien, y para continuar con este agasajo a la doctora Jaitón de Nolasco. La señora senadora quiere hacer la entrega de un ramo de flores. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a invitar a los señores senadores y señoras senadoras que nos acompañan para tomar entonces también una foto oficial, si son tan gentiles, la senadora Beatriz Mirkin, la senadora Sandra Jiménez, la senadora nacional Norma Durango, el senador Alfredo Martínez, la senadora Teresita Luna. Invitamos a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez a los señores a sumarse también, por favor. Muchas gracias. Invitamos ahora a los familiares de la doctora Jaiton de Nolasco para poder tomar una fotografía más, por favor. Vamos a tomar entonces la foto con sus familiares, con Elena, su hija, su esposo, el doctor Nolasco, junto a la doctora Gladys Álvarez. De este modo, damos por finalizada la entrega de esta mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Jaiton de Nolasco, por iniciativa de la senadora nacional, doctora Marina Río Frío, en el Congreso Nacional. Les agradecemos mucho su participación y los invitamos a compartir un lunch para celebrar la entrega de esta distinción. Muy buenos días.